Por los resultados alcanzados en los diferentes programas de la salud y el trabajo en el movimiento obrero, el municipio de San Antonio del Sur acogió el acto provincial en Guantánamo por el Día de la Medicina Latinoamericana. La jornada que rinde tributo al natalicio de Carlos J. Finlay reconoció al territorio por el desempeño de los indicadores del sector en el 2023. Creo que este resultado que hemos tenido hoy y que hemos sido premiados en el día de hoy, nos convoca a todos a seguir trabajando con estrategia, a trabajar en equipo y mejorar los resultados que hoy hemos obtenido. Es un compromiso de toda la salud pública del municipio de San Antonio del Sur y así lo vamos a hacer porque somos un solo equipo y todos estamos unidos y creemos que el 2024 puede ser mejor para nosotros. Como parte de la conmemoración se entregó la extinción Manuel Piti Fajardo a trabajadores con más de 20 años de labor ininterrumpida en las instituciones sanitarias locales. Asimismo se otorgó la condición de vanguardia en sus colectivos laborales a una decena de profesionales del ramo que laboran en diferentes áreas de la atención primaria. El mérito a los mejores centros recayó en el Banco Provincial de Sangre y la clínica estomatológica Lidia 12 de la ciudad de Guantánamo, el policlínico Aurelio Mejías de Yateras, la farmacia comunitaria 624 de Imias y el consultorio del médico y la enfermera de la familia de la comunidad de Tortuguilla en la franja costera de San Antonio del Sur. Asistieron a la jornada de homenaje Magdalesis Fernández Rivera, miembro del Buró Provincial del Partido y el primer secretario de la organización en la localidad, Joannis Ortiz Sintra, ha acompañado de las principales autoridades gubernamentales, la Unión de Jóvenes Comunistas y Directivos de Salud en la provincia y el territorio. Robolfo Bertolt y Evangelio Galano para este espacio informativo.